Muchas gracias, muy amables. ¿Cómo están? Gracias a Dios, muy bien y contento. Voy a compartir una cadena aquí con mi coordinador de gabinete. Ah, muy bien. ¿Quién más está? Está Aníbal. ¿Dónde está Aníbal? Luego se siente de que no le pongo cadena a Aníbal. ¿Esta es la calle que hicimos? Sí, así es. Perfecto. Muy bien. Hola, hola. Estamos aquí en la colonia Ampliación Leyes de Reforma. Está aquí Betty, Leti. Entiendo que fueron las gestoras de esta obra. Es una pavimentación, un tramo. Pues ahí vamos, avanzando. Yo la verdad aquí nunca había venido. Yo quiero felicitarte Mario y a Fernando Calixto que nos ayudan a estar cerca de la gente y llegar a lugares donde pues miren tanto tiempo que tengo de mi totero y nunca he venido por acá. Y qué bueno que vengo a entregar esta obra. No, pero cuando fue mi campaña nada más llegaba allá a la casita. A la capillita. Por eso digo que tan mitotero que soy y por acá no había llegado y cuando vemos hoy llegamos con obras. Qué bueno. Pues ya muchachos, voy a poner su cadena Aníbal si no se va a sentir, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pues que venga Chilpancingo. Seguimos entregando obras. Beneficio del pueblo, de la gente. Quiere transformarse y desarrollarse. Don Fernando Calixto, ánimo. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, Leti. Me da mucho gusto verte. Siempre aquí está en su casa cuando guste. Ah, qué bueno, Leti. Mira, bendito Dios, ya. Uno, dos, tres. Muy bien. Bravo. Bravo. Felicidades. Fuertes los aplausos en esta inauguración de la calle número uno de la colonia Ampliación Leyes de Reforma. Y para dar inicio, escucharemos una explicación técnica de la hora. Cedemos el micrófono al ingeniero Aníbal Peña Gutiérrez, secretario de Obras Públicas. Muchas gracias, buenos días, señor presidente, compañeros de la administración y vecinos de esta colonia Ampliación Leyes de Reforma. El trabajo que viene a usted a entregar ahora como inauguración de esta obra, señor presidente, es el pavimento con concreto hidráulico de esta calle uno, ya le mencionaba, de la Ampliación Leyes de Reforma. Las metas que alcanzamos son 80 metros lineales de pavimento con un ancho promedio de 5 metros con 86 centímetros, que ve en la entrada ya en la parte, ya está pavimentada hasta esta parte y en el fondo construimos un muro de mampostería de 6 metros con 42 centímetros lineales necesarios para poder colocar el pavimento. Igual aperturamos con medios mecánicos, tenemos una base hidráulica de 68 metros cúbicos en su totalidad compactada para poder recibir el pavimento de 15 centímetros de espesor. De una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, reforzado con malla 6, 6, 10, 10, al igual fueron necesarias la construcción de 150 metros lineales de guarnición, su acabado en color amarillo alto tráfico. El monto de la inversión, 615 mil pesos de este fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, ejercicio 2020. Muchas gracias. A continuación escucharemos a doña Leti Rosales Nava, ella es presidenta del comité de obra de esta colonia. Pues le damos una más cordial bienvenida al licenciado Antonio Gaspar Beltrán, a la Colonia Amplación Leyes de Reforma, calle 1. Le estamos muy profundamente agradecidos por esta obra que se está inaugurando el día de hoy, que realmente nos viene a beneficiar grandemente a todos los vecinos que vivimos en esta área, ya que no contábamos con acceso a diversos servicios como ambulancia, gas, pipa de agua, nada, porque estaba muy accidentada la calle. Gracias a esta obra ya tenemos acceso a eso y le estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Leticia González Naranjo, presidenta del comité de obras. Escucharemos a continuación la intervención de Beatriz Organista Martínez, presidenta de la Colonia Ampliación Leyes de Reforma. Buenos días, le damos las gracias por apoyarnos con esta calle. Gracias a Oli también, que fue la que nos ayudó a gestionar la calle, ya que teníamos muchos años olvidados y pues hoy es posible terminar la calle. Casi no puedo, me dan los nerviosos la verdad, pero voy a ir de antemano. Voy a hacer como dice, yo era una presidenta, la planteo de esto y se me engaña. Sí, pero voy a ir de antemano, muchas gracias a Oli, a Neidor, a Ude y a usted por ayudarnos. También le pedimos pues que no nos abandones mucho porque ve que no conocía nuestra calle, pero ahora que ya la conoce, esperemos contar con sus apoyos. Sí, y le queríamos también hacer la petición para que nos ayude a continuar la segunda etapa, ya que aquí los vecinos pues sí son de bajos recursos y pues poco a poco también vamos a ponerle nuestra parte, pues verdad, no queremos todo regalado, pero pues sí, que nos apoyara a terminar la calle. Sí, muchas gracias. Gracias señora Beatriz Organista Martínez, presidenta de la Colonia Ampliación Leyes de Reforma. Escucharemos a continuación al coordinador de gabinete, Fernando Calixto Cuevas. Buenos días, muchas gracias señor presidente, con tu permiso. Pues me da mucho gusto poder estar, acompañar al señor presidente a esta hora. Desde, bueno, siempre es muy satisfactorio poder caminar, ver las huellas que este gobierno está dejando. Hoy a tan solo dos años de gobierno, señor presidente, estás terminando esta administración con más de 500 obras. 500 obras que van a dejar, como lo acabo de decir, huella. Pero lo que más me llena de satisfacción es la huella que deja en el corazón de los que son beneficiados. Y ahí yo los saludo con mucho respeto a las vecinas, con mucho cariño y la verdad me emociono. También me pongo nervioso como la presidenta de la calle, pero de la emoción que yo veo, porque al ir acompañando en otras ocasiones me ha tocado, presidente, arrancar obras, sobre todo en este año donde, pues por la premura, por el tema de la pandemia, no has estado presente. Y veo la felicidad y el gusto que les da y escucho con mucha atención, como dicen, después de 20, 30 años que no se nos tomaba en cuenta, hoy podemos disfrutar de esta calle. Y esto tiene una razón, presidente. La razón es porque te has trazado la meta de que lo que era para obra se tenía que ocupar en obra. El recurso, y eso lo digo a todos los vecinos, lo comparto con mucha satisfacción, el dinero que era para la obra se está ocupando donde debe utilizarse. No se está ocupando para salarios, no se está ocupando para los salarios de funcionarios o de algún otro tipo, sino para ejercer la obra. Y donde mejor hemos podido avanzar es donde los vecinos se ponen de acuerdo y nos dicen, esto es prioritario. Porque la realidad es que la necesidad que hay en Chilpancingo es demasiada, es mucha, es grande. Y poder atender toda esa demanda es complicado. Pero donde mejor podemos avanzar, insisto, es donde los vecinos se ponen de acuerdo y nos dicen, esto es lo que como vecinos necesitamos. Y esa es la parte por la cual nosotros nos hemos esforzado, por hacer un gobierno de la gente. ¿Qué quiere decir? Que se requiere la participación de los ciudadanos en coordinación con el gobierno para que podamos hacer un gobierno diferente. Y por eso felicito también a Mario Neyrod, a Aude, a las muchachas, a los territoriales. Y qué gusto me da cuando llegamos a las obras que dicen gracias al territorial porque él nos ayudó y felicitaban a Oli. Y decían, qué bueno porque entonces se está cumpliendo lo que se planteó al inicio de esta administración que es trabajar de la mano con los ciudadanos. Y de verdad, presidente, te felicito. Espero que no suene a vanagloria porque soy parte del gobierno, pero te felicito por esa disposición o esa línea que nos has dado. Esa es mi labor como coordinador de gabinete, el poder tomar la idea que se plantea en el gobierno que tiene el presidente y luego poder transmitirla a cada uno de los funcionarios y que podamos llegar así a cada ciudadano. Me siento muy contento, orgulloso. Es un placer siempre venir a estas obras, acompañarte, presidente, acompañar a los funcionarios, con el ingeniero Aníbal, quien pues anda bien movido para que estas obras se hagan de la mejor calidad, se hagan como tienen que ser. Y pues felicitarles. Y entonces, en este gobierno viene la segunda parte. Viene la parte de seguir cuidando la obra. Los vecinos, verá, ya la tenemos. Cuidemos la obra como cuidamos que se hiciera de calidad, pues para que pueda tener la finalidad, la función y el cuidado que se requiere. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vecinos. De verdad, felicidades por esta obra. Muchas gracias, Fernando Calixto Cobas, coordinador del gabinete municipal. Agradecemos también la presencia del secretario de Servicios Públicos Municipales, Francisco Dimas Ortiz. Bienvenido. Es momento de escuchar el mensaje del presidente municipal de Chilpancingo, licenciado Toño Gaspar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya casi todo está dicho. Nada más quiero preguntarle aquí a mi madre. Reina, ¿qué le parece acá ahí, hermosa? Magnífica. Magnífica. Sí. Muy bien, porque la verdad estaba horrible. Es más, la parte de arriba también. Cuando yo he estado recibe, es un río lo que se hace aquí. Y ahorita ya va a poder caminar aquí. Ah, claro que sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama usted? Estela Navarro Crasina. Muy bien. Un aplauso para Estelita. Es lo que a mí me interesa sabe. Los vecinos que están aquí, ¿qué opinan? ¿Cómo les ven? ¿Bien? Pues bien, gracias, licenciado, porque nos haiga, este, Dios te le había mandado, ¿verdad? Este, que nos haya venido a hacer la obra también. Aquí a las que gestionaron, pues. Y tantos años que han venido muchos a ponerse aquí enfrente. Y hasta el día de hoy no, este, no había beneficio. Yo casi tengo 20 años aquí en la colonia. Hasta el día de hoy nadie. ¿Cómo se llama usted? Y usted, Natalia Organista García. Y cuando usted venía gestionando, o que vino aquí a la, este, a la capilla, nosotros estuvimos ahí. Muchas gracias. Y dijimos, este, cuando un señor de la sierra que dijo que, este, veníamos y que íbamos a apoyar y íbamos a dar el voto hacia usted para que hiciera un beneficio. Y creo que estamos con usted y seguiré montando con usted para que nos siga apoyando. Y no se olvide de nosotros. Muy bien. ¿Cómo se llama esa calle? Esta es la calle 1. Perdón, perdón. ¿Esta que va para abajo? Este es el ladrón. Pero ya estamos muy olvidados aquí. Muy bien. Vamos a, vamos a considerarlo. Y ya hasta la carreola puede andar aquí también, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, le tocó a usted cuidar a los niños. Así debe ser, ¿eh? Hay que compartir las responsabilidades en casa. Al final de cuentas, lo que buscamos es que la gente se sienta satisfecha, que valore, aprecie y cuide las obras que el gobierno de la gente realiza. Hoy... Gracias, presidente, porque su calle quedó muy bonita. Oye, oye. Ven. Pero esta es tu calle. Cuídala mucho. Sí. ¿Cómo te llamas? Juan Santiago Organista Martínez. Dale. Muy vivo, Juan. Ya le preguntamos a un niño, le preguntamos a una reina, le preguntamos a una madre de familia. Y esa es la satisfacción que yo me llevo, ¿no? Realmente me quiero felicitar también yo. Cuando llegué, dije, a esa calle no había yo venido. Y tengo más de 30 años de mitotero en Chilpancingo, para arriba y para abajo. Y aquí no había venido. Siempre llegaba allá a la capillita, ¿no? Hoy, qué bueno que llego con obras. Por eso insisto en que el equipo, como lo dice Fernando, está haciendo lo correcto. El alcalde confía en su equipo y los resultados, qué bueno que se traduzcan en beneficios para la población. Seguiremos trabajando aquí con ustedes, si nos los permiten. Y lo que le quiero encargar a Audi, a Mario, a Fer, es de que mantengamos el contacto con la ciudadanía. Efectivamente, cuando nos unimos vienen cosas grandes. Y yo espero que aquí sigamos trabajando juntos. Y sepan que su amigo Toño Gaspar, que el gobierno de la gente, estará siempre dispuesto y atento a servirles. Hoy los funcionarios que me acompañan, pues vienen a ponerse a sus órdenes realmente. Así que ahí les encargo, agárrense al de limpia, al de tránsito. Agárrense a la de planeación, al de obras, al de servicios públicos, a los representantes que tenemos en esta zona. Para que ustedes sepan que estamos siempre dispuestos a servirles y a estar con ustedes en todo momento. Enhorabuena. Que viva la Colonia Ampliación Leyes de Reforma. Y que viva Chilpancingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Yurani Lorenzo Organista. Radico aquí en la Colonia Ampliación Leyes de Reforma, en la calle 1. Primero, llevábamos ya mucho tiempo de gestión, pidiendo la calle ya que era una parte muy fea de terracería. Las condiciones no eran las adecuadas ya que los niños se lodaban, se hacía mucho lodo. Y pues ahora estamos muy contentos que se haya logrado esta parte del proyecto, que se haya elaborado este tramo. Ahora sí, pedimos la segunda etapa del proyecto para que finalice, para que toda la calle esté completa. Y pues le agradecemos mucho al presidente por este gran apoyo que nos está dando aquí a la colonia y más a esta calle que por lo regular siempre ha sido olvidada, ya que está muy escondida. Y pues pedimos de la manera más atenta que nos ayuden a terminar la obra, la calle y el andador más que nada. Muchas gracias.